Creo que esta vez me he excedido comprando demasiadas máquinas para minar mitcoins Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a De Todos Juegos, yo soy Cronox y hoy tenemos un video a SMR jugando Streamer Life Simulator Creo que esta vez me he excedido comprando demasiadas máquinas para minar mitcoins Pero la verdad es que valen la pena, porque ganas un montón de platita con estas máquinas Me las voy a llevar a la casa, voy a instalarlas todas y vamos a ver cuántos bitcoins podemos generar A ver, ya llené mi mochila así que voy a ir a dejar las tarjetas al carro y de ahí me voy a ir a la casa a dejarlas A instalarlas, aunque podría ser una cosa de repente instalarlas acá nomás también podría ser para no irme tan lejos Vamos a ver si tengo espacio acá como para instalarlas y no tener que llevármelas hasta la otra casa Creo que tengo una habitación más por acá Acá tengo esta Tengo acá espacio en algunas de estas Aquí también No, ahí no Acá no lo pondría, la verdad que no Acá podría instalar unas cuantas me parece Creo que acá podría instalar unas cuantas de estas tarjetas Ya, ahí vamos a instalar pues ¿Ves? Ahí puedo ir poniéndolas Zona de instalación de De mineras de bitcoins Ahí creo No, mira, no agarra muy bien, pero bueno Ahí la vamos a ir dejando Otra más acá Listo Vamos a ponerla por acá Esta no agarra bien Esa no agarra bien esta Y ahí Vamos a poner esa Esta de acá también vamos a ir poniéndola para que genere más bitcoins Bitcoins, bitcoins, bitcoins Acá está Le ponemos mi código Comenzamos a minar Esto también Venga para acá Esta va para acá Ya, a minar Ahora sí me voy para abajo A A traer más El siguiente paso creo que podría ser Ir y Visitar un poco la ciudad A ver A conocer las zonas Interesantes que hay acá Ay, ¿Dónde está? Por acá, por acá Casi me pierdo Acá tengo un montón de Este es mi lote Mi lote De 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 Mineros De De bitcoins Mira, todo esto es mío Qué exagerado, ¿no? Pero Así es pues Vamos a llevarnos todo Creo que lo vamos a instalar todo acá nomás Aunque Aunque también podría llevarme un poco para allá Yo creo que Yo creo que Yo creo que Vamos a instalar un poco acá también Vamos a instalar un poco acá Quiero ver también si tengo ¡Ah! Casi me caigo Quiero ver si también tengo algunas cuentas por pagar o no Vamos a instalar esto por aquí El código Y para adentro Ahora sí Esto Ya está Listo Código Y para adentro Listo Nueva máquina Con tu código Y lo activamos Vamos a ver Aquí está Vamos a meterle el código También está Y este también Para adentro Creo que tengo hambre Ya me di cuenta ¿Cómo vamos de De hambre? Ya voy a pedir la comida Voy a pedir la comida Vamos a sentarnos Mira toda la cantidad de bitcoins que tengo Ahora está a 14.000 los bitcoins Esto está muy bueno Y vamos a pedir comida Algo súper suculento Los Los sushis están buenos Vamos a pedirnos unos 12 Ya Y esperemos a que lleguen Salimos de acá Comida por acá No tengo Ya no tengo comida por acá Las máquinas Ya las instalé Así que vamos a ir Por más Más mineros de bitcoins Para instalar Acá en la casa También había dejado Algunos Ah lo que quiero saber Es también Dónde puedes comprar carros Eso si no lo he visto Eso Eso de los carros Si no lo he visto Ahora lo vamos a ver Hay que llenar Hay que llenar Me voy La mochila con todos Los Compostos Aparatitos Una más Ya está Es Cinco Puedo cargar De cinco En cinco Y con estos Aparatitos Te hace Millonario Así de simple Nada de streamear Lo de ser Streamear Creo que es solo Fachada Bueno Es mi fachada Para Para mi negocio De bitcoins Como vemos acá Más gano con los bitcoins Que con cualquier otra cosa Uh Ya llegó la comida Llegó la comida Vamos a instalar esto acá Lo prendemos Listo Y voy a comer Antes de que me muera De hambre Véngase por acá Otro más Listo Ahora si Voy a seguir Instalando Las tarjetillas Acá Con todo y código Vamos para acá Para el otro lado También podría Meterle Pero no sé Creo que sí Igual vamos a meterle Por acá Que no sé Si No deja Creo No deja Mucho No deja No deja Ahí Ahí sí Pues Acá sí Deja Otro más Por acá Ponemosle Código Y ya está Y otro más Acá Listo Lo instalamos Aquí Y le metemos Esto Ahora sí Voy a guardar Voy a guardar Todo este sushi Puedo guardar Cuatro El quinto No lo pongo En mi mano Porque si lo pongo En mi mano Y quiero abrir La refrigeradora Lo que va a suceder Lo que va a suceder Es que me voy a comer Y no quiero eso Entonces en ese aspecto Hay que tener cuidado Acá Esto está fresco Súper fresco Así que Vamos a poner esto acá ¿Ves? Está súper fresco Ya Vamos para allá Y guardar estos Cuatro más Va uno Va dos Va tres Va cuatro Listo Ahora Con la F Abro esto Y voy guardando El sushi Que está fresquecito Fresquecito Listo ¿Ves? Y me quedan Como Dos 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 más acá Tres me quedan Ya Uno Dos Y tres Ya Con esto voy a guardar Me queda para guardar uno Lo que puedo hacer Es comprar de repente Otro refrigerador ¿No? Claro Compró otro refrigerador Y tengo más espacio Ya vamos a hacer eso Vamos a comprar otro refri Otro refri Acá Nos vamos a Samasor Y compramos otra refrigeradora Refrigeradora Por favor ¿Dónde está? Fresh Listo Esta era la de 1500 Si no me equivoco Ya Compramos esto Listo Salimos de acá Tengo que ir al baño Tengo que ir al baño Ya toca ir al baño Esto se estará guiando bien feo Creo que es porque tengo muchas tarjetas De esas Este De bitcoins Abiertas Funcionando Mira este baño Mira este baño ya no Ya no me Satisface como antes Oye Que raro Es muy raro Pensé que funcionaría Bueno Esto Tengo comida acá Que no puedo dejar No puedo dejarla Bueno Si puedo dejarla Voy a tener que dejarla A la hora de acá Porque lo que voy a hacer ahora Es seguir armando Mi paquete De Paquete de Mineros De bitcoins Así que no me queda otra Más que irme Y seguir trayendo Los aparatitos esos Vengo para acá Ahorita el bitcoin está super alto Está a 14.000 dólares Cada bitcoin Eso está muy bueno No sé si habrá alguna manera De comprar un backpack más grande De repente no Tráete todo Por favor Y rápido Y hasta son 5 Ahora sí a la casa Y si está laggeando Feo Parece que es un tema De procesamiento Que en realidad no debería de pasar Porque como Esos elementos no No están A la vista No debería de pasar Pero bueno Pero pasa Ahí El bitcoin está acá Listo Este vamos a meterle También Ahí ¿Ves? Y cargado Listo Acá viene otro más Va ahí Lo prendemos Lo prendemos Ya está ¿Ves? Acá hay otro más Listo Este va ahí Listo Y uno más De ahí le voy a enseñar Cómo está La otra casa Porque en realidad Ahorita tengo una Barbaridad de esas máquinas Creo que eso es lo que está haciendo Que Se la vee terrible El sistema Mira Tengo 96 bitcoins Mira 214 De poder De poder De procesamiento Para los bitcoins Y en bitcoins Ya tengo Mira Vestos Tenía como 28 mil dólares Más Así que Esto es una barbaridad Voy a ir a traer Más De esos aparatitos Vamos a ir a traer Más De esos aparatitos Pero Lo voy a llevar Ya A la otra casa Y vamos a ver Vamos a ver Si El tema De este lag Que está horrible Tiene que ver Con que Estén todos Prendidos O con Solo poseerlos Yo creo que Tiene que ver Con que estén Prendidos Mira No acabo de No acabo de Traerlos Que hoja Ya está Cinco más Van para la maletera Del carro Y de ahí Ya me lo llevo El carro A la otra casa Lo que estuve Haciendo Era Llevar Las Las máquinas Estas En un Uber Ahora Quiero saber Si puedo Si puedo Meterlos Acá En la En la Maletera Creo que no O si Creo que no O si No parece que no Pero yo le metí Supuestamente Gasolina Le compré gasolina ¿Ves? Mira Se quedó Ahí ¿Ves? Se me quedó Buya ¿Ves? Así que Iba a perder Uno de esos No puede ser Pa' adentro Pa' adentro Pa' adentro Pa' adentro Me quedan Tres Este se quedó Ahí ¿Ves? Vamos a cargarlo ¿Ves? Acá está Y esto Acá Me quedarían Dos Dos Aparte De todo Lo que puedo Llevar En las manos Y en la mochila Aunque creo Que no No haría falta Hacer otro viaje Suficiente Con Con este viaje Que voy a llenar Todo lo que está acá Ya está Cinco más Ya Listo Me voy Ahora si Nos vamos a ir A la otra casa Pero Antes Lo que quiero hacer Es llenarle De gasolina Al carro Aquí nomás Lo voy a llenar Por asistencia Mecánica Pero hay que Cerrar la puerta Esta Y vamos a llenarlo Por asistencia Mecánica Aquí Agregar 25% De ¿Qué dice? Ah Que tiene que Habersele acabado La gasolina Para usar Para usar Ese sistema De llenado De gasolina Muy bien Vamos a la otra casa Espérate Vamos a abrir Acá el mapa Aguanta Aguanta el mapita Y en este mapa Vamos a poner La casa Número 1 Listo Ya se me acabó La gasolina Ya Entonces Ahora si Puedo llamar A la asistencia Mecánica Para que me pongan Gasolina Tengo que salir Adiós ¿Por qué tengo que salir Para llamar A la asistencia Mecánica? No entiendo Ahora si Gasolinita 25% Creo que conviene Más ir así Ah Ahora les voy a enseñar Toda la cantidad De máquinas De minería De bitcoins Que tengo En la otra casa Esta Esta repleta Los carros Están como locos Pero dame permiso Pues Cuñado ¿Por qué? ¿Por qué me hacen esto? Ala Hacen un lío Acá con el tráfico ¿En serio? Sí Hacen un Qué horrible Están haciendo un lío Ya avanza 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 Pe En serio ¿Dónde puedo comprar carro? Y después Voy a averiguar Voy a comprar un carro Nuevo Ya Ahora si Vamos a cortar Camino por acá Chicos y chicas Ustedes están viendo Un Video ASMR Del juego Uy Del juego Server Life Simulator Estoy Estoy manejando En el lago Encima del lago A su madre Ya me choqué Uy Sí Jalo 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 No jala Vamos Por acá Está muy Empilado Esto Sí Está Está Recontra Empilado Pero Sí Llego Sí Llego A subir ¿Ves? Ya subí No No Tengo que llamar La asistencia mecánica Remolcame mi carro Ahora sí Oye Me lanzaron mi carro Por los cielos ¿Viste? Ya ¿Funciona? No dirías que se acabó La gasolina Se acabó tan rápido La gasolina Yo Ya No importa Pues voy a comprar Más gasolina Más gasolina Métele Y ahora sí Ya está Más o menos cerca Pero Antes Creo que mejor Le voy a meter Gasolina O el carro Voy a dar El tanque A tope Frena 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 Ya Ahora sí Full Listo Entramos al carro Y vamos a dejar Todos Todos nuestros Cachivaches Allá Por acá Vamos a dar la vuelta Por acá Por aquí Vamos a ir Sí Por aquí Por aquí Para no Quedarnos atracados En ese En ese hueco Listo Llegamos a la casa Aquí Les voy a enseñar Toda mi Mi fortaleza Llena de Miren todas Las máquinas Que tengo aquí Minando Minando Bitcoins Esto es todo Lo que tengo Ya está ¿Ves? Ponemos el código No va a funcionar Acá tengo Otra más Vamos a llenar El código También La prendemos Acá Acá Hay otra más Vamos a Instalarlas Todas Con su código Correspondiente Pero ya veo Que se está Lagueando Bien feo Así que Lo que después Voy a tener Que hacer Una prueba Es Si Apagándola Apagándola Se arregla O no Por acá Oye Estoy con hambre Voy a ir A comer Un heladito Acá donde el señor Porque si no Me voy a morir Otra vez No Ya no quiero comer Más Bueno Quería comer Más heladitos Pero no No me deja Ya Tengo que descargarlos Tengo que descargarlos Del carro ¿Dónde estamos? Por acá Vamos a descargar Las cosas del carro Ahora si Tengo Cinco más Cinco más Para descargar Ahora si Tenemos todo por acá ¿Ves? Uno aquí Instalamos esto Este de acá también Este también Acá también Vamos a instalar Tengo que ir a la otra casa Y a bañarme Creo que voy a contratar Un Uber Para no tener que manejar Lo bueno es que Con este sistema Puedo ganar Un montón de dinero De manera fácil Y rápida Pero El lag Está matando El juego Creo que deberían De encontrar Una manera De implementar Esto Sin que Sin que Haga tanto lag Ya Cinco más Vamos por acá Y acabamos con el cargamento Del día de hoy Pero si Mira Se recontra la vea Al punto de que No responde Lo bueno es que El Bitcoin Sigue subiendo El precio Ya tenemos como Catorce mil Dólares Por cada Bitcoin Genial Que por cierto Hace tiempo que no Te dejo Una palabra clave Te voy a dejar Una palabra clave En este video Va a ser Bitcoin 34 Voy a apuntarlo Porque si después Me olvido Ya Listo Me falta Otra vez más Creo que ya Acabamos con Todo esto Y este es Mira Mi Mi fortaleza Llena de Máquinas Minando Bitcoins Acá Así que Está súper bravazo Tengo más acá En la Ya no Ya se acabó Lo que voy a hacer Es lo siguiente Voy a pedir Un Uber No voy a manejar Ay Chanqué Automáticamente Ya Es que por el lag No me deja Ya No importa Vamos a la otra casa Con un Uber nomás Que te cobran Creo que como 50 dólares Y vamos a ver Cuántos Cuántos Bitcoins Hemos conseguido Nada más Minándolos Y estando acá Tranquilos En nuestra casa Vamos a ver Cuántos Bitcoins Hay Lo que no me gusta Es que esto está Horriblemente Lagueándose Ya Mira Cuatro Bitcoins Vamos a venderlo Todo Tenemos 24 mil dólares Ahora tenemos 85 mil Está Bravazo Tenía Bitcoins Esto Bitcoins Ha bajado Un montón Así que Salió Perdiendo Más bien Muy bien Chicos y chicas Espero que se hayan divertido Con este gameplay ASMR De Streamer Live Simulator Ya les he mostrado Mi fortaleza De máquinas De máquinas Crypto Espero que se hayan divertido Si te ha gustado este video No te olvides dejar Tu rico like Conmigo se los Hasta la próxima Saludos ¡Gracias! Saludos